¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Dulce Hogar! Hoy prepararemos unas deliciosas alegrías de amaranto. Es un dulce tradicional mexicano muy rico y nutritivo, y puede ser una buena opción para el lonche de los niños. Aquí te dejo los ingredientes y comenzamos. Para esta receta necesitarás 350 gramos de amaranto, 440 gramos de piloncillo. Lo puedes encontrar en cono o en barra. Si utilizas barras necesitarás dos piezas y media. El piloncillo lo trituraremos para que sea más fácil deshacer a la hora de cocinar. 75 mililitros de agua natural 80 gramos de miel de abeja El jugo de un limón. Son aproximadamente 25 mililitros. Las semillas y cantidades que voy a utilizar son opcionales. Puedes añadir o quitar según prefieras. He utilizado media taza de semillas de ajonjolí. Media taza de almendras. Un tercio de taza de cacahuate. Un tercio de taza de semillas de calabaza. Un tercio de taza de arándanos. Un tercio de taza de pasas. Necesitaremos una charola cubierta con papel encerado o con papel aluminio. Cualquiera de las dos opciones te puede funcionar para evitar que la alegría se pegue. Y una vez listos todos nuestros ingredientes, comenzamos con la preparación. Ponemos una cacerola grande a fuego medio y tostaremos el amaranto. Es muy importante tostar el amaranto. De esta manera retiramos la humedad y así conseguiremos una consistencia crujiente en las alegrías. Removemos constantemente para evitar que se queme. Una vez que tenga un color ligeramente dorado, retiramos del fuego. Añadimos los cacahuates y tostaremos un poco. Retiramos de la cacerola y reservamos. Añadimos las semillas de calabaza y tostamos. Recuerda remover constantemente para evitar que se quemen. Una vez listas, reservamos. Añadimos las almendras y haremos el mismo procedimiento. Retiramos y reservamos. Por último añadiremos las semillas de ajonjolí. Remueve constantemente y ten cuidado, ya que estas semillas al brincar pueden quemarte. Una vez que tenga un color ligeramente dorado, retiramos del fuego. Ahora en un recipiente añadimos almendras, cacahuates, semillas de calabaza, pasas y arándanos. Mezclamos un poco y listo. Añadimos un poco de aceite al papel aluminio que cubre la charola. Esto ayudará a evitar que se peguen las alegrías y será más fácil desmoldar. Añadimos las semillas que habíamos mezclado y distribuimos por toda la charola. Una vez lista, reservamos. En un recipiente amplio añadimos el amaranto que habíamos tostado. Añadimos las semillas de ajonjolí, mezclamos y reservamos. Ponemos el piloncillo en una cacerola a fuego medio. Añadimos el agua. Y dejaremos cocinar por 10 minutos aproximadamente hasta que el piloncillo se disuelva por completo. Removemos para ayudar a que se disuelva el piloncillo. Una vez que empiece a hervir, esperaremos hasta obtener una consistencia espesa. Ya que tenemos esta consistencia, ahora añadiremos el jugo de limón. Añadimos la miel. Y removemos para integrar. Al añadir el limón y la miel, se vuelve líquida. Así que dejaremos hervir nuevamente hasta que tenga una consistencia espesa y esté a punto de caramelo. Para confirmar el punto de caramelo, ponemos agua fría en un recipiente y añadimos un poco de la mezcla. Si al tomar la mezcla se deshace entre tus dedos, quiere decir que le falta tiempo de cocción. Así que dejaremos cocinar por 2 minutos más aproximadamente. Ya que si preparamos así las alegrías, quedarían blandas. Hacemos la segunda prueba añadiendo un poco de la mezcla. Tomamos la porción con nuestros dedos y notaremos que tiene más consistencia. Además de que se formará una bolita firme. Esta es la consistencia que necesitamos para obtener alegrías crujientes. Retiramos del fuego y añadimos al amaranto que teníamos reservado. Mezclamos rápidamente para integrar ya que el caramelo endurece una vez que se enfría. Trataremos de que todo el amaranto se mezcle con el caramelo. Una vez integrado el amaranto con el caramelo, ahora añadiremos a la charola que teníamos reservada. Esto lo haremos rápidamente antes de que endurezca el caramelo. Así será más fácil darle forma a las alegrías. Mojaremos nuestras manos para darle forma. De lo contrario se pegaría el amaranto en nuestras manos y sería difícil de trabajar. Presionamos para distribuir por toda la charola. Humedecemos el rodillo y pasamos presionando por toda la charola para que las alegrías queden uniformes. Recuerda trabajar rápidamente antes de que endurezca. Ahora cortaremos las piezas del tamaño deseado. Es importante hacer los cortes antes de que endurezca el amaranto. Ya que de lo contrario endurecería y sería más difícil cortar las piezas de manera uniforme. Ya que terminamos de hacer los cortes, separamos las piezas y listo. Tenemos unas deliciosas alegrías caseras de amaranto. Quedan muy ricas y crujientes. Este es el resultado que obtendremos si tostamos el amaranto y el caramelo está en su punto. Cuidando estos pasos estoy segura de que te encantará el resultado. Para que se mantengan crujientes es importante conservarlas en un recipiente hermético. También puedes envolverlas en papel celofán y se conservarán perfectamente. Espero te animes a preparar esta receta y compartirme tu experiencia en los comentarios. Y si te gustó este video, recuerda darle me gusta y suscribirte para recibir cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!